Precisamente ya nos encontramos, bueno, hemos estado desde hace rato en la Casa Museo Doña Falla, pero ahorita como pueden ver ya estamos a unos minutos de iniciar la inauguración de esta exposición, de todo este festival, este homenaje al Maestro Alberto de la Rosa. Ya estamos a unos minutos de iniciar, ya hay personalidades aquí, jalapeñas, bueno, reunidas en el museo. También están las hijas del Maestro Alberto de la Rosa, por supuesto, como lo pudieron ver hace ratito, el Maestro Alberto de la Rosa que llegó desde tempranito, ya está también la exposición del Maestro en varias salas en la Casa Museo Doña Falla, donde van a poder encontrar sus reconocimientos, van a poder encontrar también fotos durante todos estos 60 años de trayectoria, los instrumentos musicales, diferentes arpas que le han pertenecido, fotos familiares, entre otras cosas más. La verdad es que la exposición aquí se queda permanente para que ustedes puedan venir a cualquier hora, en caso de que no puedan asistir a algún taller o algún de los espectáculos que va a haber, pero la exposición va a estar aquí permanentemente para que se den una vuelta por la Casa Museo Doña Falla. Acuérdense que está a un costado del Parque de los Berros. También, entre otras cosas, y hablando de música, tenemos para ustedes una dinámica muy buena y muy sencilla porque Cultura Jalapa, el Departamento de Cultura Jalapa nos regaló tres pases dobles, como lo pueden abrir aquí, tres pases dobles para el concierto de TAP que va a haber. La mecánica pues va a ser la siguiente, las primeras tres personas que nos visiten en el Centro Recreativo Jalapeño, Centro Recreativo Jalapeño ubicado en Jalapeños Ilustres, ahí van a estar estos boletos con el guardia en la entrada, se van a estar entregando de 9 a 4 de la tarde el día de hoy, el día de hoy hasta las 4 de la tarde, en un ratito van a estar estos boletos allá y el día de mañana igual de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Son tres pases dobles para las primeras tres personas que lleguen al Centro Recreativo Jalapeño y le digan al guardia que vienen por sus pases, ahí los vamos a estar anotando para que no se pierdan este concierto de TAP. Nosotros ya estamos a unos minutitos de iniciar, entonces los vamos a tener al pendiente y a la expectativa y durante toda esta semana les vamos a ir comentando todo lo que va pasando en torno al homenaje, el maestro Alberto de la Rosa, ¿qué les parece? Que lo vieron por la señal de Telever, vía Vuelve a la Vida. Claro, así de fácil, viendo Vuelve a la Vida, viendo Telever se van a llevar estos pases, así que tenemos esa gran oportunidad. Samantha, pues a seguir disfrutando de este homenaje para el maestro, por favor, de la Rosa, felicítalo de parte de todo Telever, hemos conocido parte de su trayectoria, hemos platicado con él y nos da muchísimo gusto de este homenaje en Vida, como él se lo merece, lo reciba el día de hoy. Así es, amigos, la verdad es que estamos muy entusiasmados porque como lo dijo el maestro de la Rosa hace un ratito, ya vamos a iniciar con toda esta tertulia. ¡Suscríbete!